En Buenos Aires, en Buenos Aires. ¿En Plaza de Mayo todavía? No, 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 no. Ah, no, no. Realmente una extraordinaria movilización. Sí. Con algunos incidentes que eso resuelve a la interna de la sindical. Es normal, no es nada del otro mundo, siempre ha sucedido. Pero la sanidad no llegó al río, algunos lesionados y nada más. Creo que esto ha habido un debate interno dentro de la CGT, convocado al Comité Central Confederal para el día 25, donde ahí se les va a dirimir qué es lo que van a hacer, ¿no? Pero la respuesta del gobierno fue dura, ¿no? Claro. Mauricio Macri fue muy duro porque echó a dos hombres claves del gobierno. Sí. Uno, el secretario que maneja las obras sociales, la caja de las obras sociales. Sí, señor. Y el otro, el viceministro de Trabajo. Sí. Y puso en el lugar del viceministro de Trabajo a un duro, a un duro pro, pro, puro. Ah, sí. Esto significa que, bueno, acá va a haber lo que muchos podrían creer, que el hombre es un brandon, creo que demostró otro tipo de cosas, y bueno, sacar al hombre que maneja la caja de la obra social es un tema, no menor, ¿no? Sí, sí, sí. Es un mensaje, ¿no? Sí, no, un mensaje y una acción. Claro. Un mensaje acompañado de acción. Claro. Esto de él vamos. Claro. Un mensaje acompañado de acción. Así que, bueno, creo que las cosas se van a poner lindas, creo que esto va a llamar a un debate profundo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí veremos qué rumbo va a tomar todo, ¿no? Claro. Creo que el 22 de octubre, más o menos, las cosas están jugadas, ¿sá? Mucha alteración no va a haber. Yo creo que en este caso, cambiemos, va a subir un poquito más de puntos. Ajá. Y bueno, a partir de ahí veremos, ¿no? Claro. O sea que esto que ayer hubo como manifestación y la búsqueda de un paro hacia futuro, generó un, ¿cómo diríamos? Una acción. O reacción por parte del Ejecutivo Nacional, ¿no? Sí, 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 sí. Es un mensaje. Dos lugares muy estratégicos, ¿no? Sí. Dos lugares muy estratégicos. Bien. Esto va a traer comentarios, ¿no? Y esto va a agigantar a lo mejor la interna de la CGT. Sí. Hay internas, quedó demostrado ayer. Sí, 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 sí. No, hay internas, hay una especie de nerviosismo producto de la masividad y la convocatoria de la gente. Producto también de un avance de la izquierda en muchos sectores de comisiones internas de los gremios. Es decir, hay toda una situación bastante convulsionada, ¿no? Y después, bueno, lo que se intenta por todos los medios es decir de que viene un gran ajuste, de que viene esto, de que viene aquello. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que todo va a ser gradual. Creo que en el tema de la reforma laboral no es la reforma que dicen muchos. Creo que se va a tratar por gremios. Los ejemplos están vistos en los petroleros, en la construcción, en el ESMATA. Yo creo que, bueno, lo que pasa es que la situación es muy lenta, ¿no? Es muy lenta. Claro, claro. Pero, bueno, yo aspiro a que realmente todo esto se vaya revirtiendo paulatinamente. Claro, claro. Ahora, la reacción de Macri, para muchos se está viendo un Macri distinto. Tanto es así que hasta declaraciones de Nicolás Maduro de Venezuela dice que yo soy víctima de Macri. O sea, ¿es tan así? ¿Es un Macri distinto? No, no, lo que dice Maduro está fuera de lugar. Sí, sí. No, lo de Maduro es el pajarito arriba del hombro, ¿no? Sí, sí. No, olvidémonos. Sí. Es decir, no, no, no. No, no me gusta hacer análisis que nos corresponde. Claro. Yo estoy en comunicación con Venezuela. Sé lo que está pasando. Y no estoy en comunicación hablando con la oposición de, con los antichavistas. Estoy hablando con gente que es chavista y me cuenta la situación que se está viviendo, ¿no? Claro, claro. Es decir, totalmente yo en contra de cualquier intervención mixta, ¿no? Entonces, vamos. Que así también lo declararon todos los países latinoamericanos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después, bueno, no, no, no. Está fuera de lugar las cosas que dice Maduro. Claro. Yo creo que se demostró en el tiempo lo que fue la relación de Venezuela. Venezuela, Argentina, en los distintos negocios que se hicieron, nada más. Claro. Punto. Esto es... Es blanco héroe eso, ¿no? No. Así que no... Mucho no hay con dar porque, bueno, la empresa ya ha puesto sobre la mesa y las investigaciones se han puesto sobre la mesa. Y ya se sabe qué pasó. Claro. Los resultados de Cresta Roca, los resultados de Zancor, los resultados de mucha gente que fue afectada en ese marco de negocio, ¿no? Sí, 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 sí. Empresas de... Hasta que... De maquinarias agrícolas también. O sea, hay una serie de industrias que estuvieron afectadas directamente. Exactamente. Exactamente. Así es. Así es. Muy sencillo, muy sencillo. Claro. Ahora... Y ahí que se cuenta, no sé, me quiero hacer otra pregunta, la menos. No, 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 no. Porque esto que la reacción del presidente ha generado distintas miradas en medios nacionales, como que se ve a un Macri distinto o por ahí que no lo esperaban tan así. Por eso hacíamos mención y esto de la frase de Maduro era para decir que hay un Macri totalmente distinto que la gente por ahí no lo miraba. Yo no creo que sea tan así, pero bueno, las circunstancias a veces generan esta posición. Por eso era saber qué opinión tenía, porque de alguna manera has estado más cerca de Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No, es una reacción normal que ha ido graduándose, no es ni más ni menos de lo que fue Macri siempre. Lo crucial es que buscan los momentos oportunos y las coyunturas oportunas, ¿no? Esto es del vamos, ¿no? Es decir, el hecho de que haya hecho una muy buena elección, porque hay que reconocer que Cambiemos hizo una excelente elección. ¿En todo el país? En todo el país hizo una muy buena elección. Porque después hay que comenzar a profundizar provincia por provincia, municipio por municipio. Es decir, ese municipio, qué es lo que tiene, de qué vive, qué produce. Es decir, el análisis tiene que ser mucho más profundo, no es solamente un número frío, ¿no? Claro. Todo este tipo de cosas es digno de leerlo bien en profundidad, que lleva su tiempo, ¿no? Pero es digno de leerlo en profundidad, es muy interesante el tema. Hay localidades que realmente han impactado muy fuerte, como también fue al revés, ¿no? Como el hecho de Quilmes, el Quilmes que fue la primavera de Praga, no lo sé, ¿viste? ¿Me entiendes? El cocinero perdió por muy poco, pero perdió. Claro. Sí, sí, sí. El Quilmes cuando antes había barrido. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Claro. Si los mensajes no fueron claros, o si el tinerismo se durmió en su momento, bueno, uno no lo sabe, ¿no? Pero cuando comienza a leer en profundidad, y las zonas donde ganó, las zonas donde perdió votos, uno va descubriendo realmente el tema de qué es lo que está pasando. Claro, claro. Acá en el orden local las cosas de alguna manera se están planteando a ver cuáles son las materias pendientes que más allá de los gobiernos de turno, la ciudad tiene. Ayer tuvimos una entrevista, tanto a la mañana como a la tarde, con Jacín, ¿no? Es decir, el cambio en esto de la pesca y de llevar adelante la posibilidad de que vengan lanchas pesqueras y de buscar perspectivas a futuro para que queden instaladas en Puerto Quequén, pero que se necesite inversión privada también, ¿no? No, yo creo que lo que hizo el gobierno municipal, encabezado por Jacín, ¿no? En este caso, fue el área que le corresponde sobre el tema de la avenida de las lanchas, es un hecho que realmente todo en Escochía tiene que valorar mucho. Claro. Es decir, yo creo que no hay conciencia realmente de lo que puede significar eso. Y soy honesto, ¿no? Por lo tanto del resultado de las elecciones, a mí me gustaría que la gobernación apoyara todo esto, que no existiera mezquindades ni nada por el estilo, pero bueno, a veces las internas y a veces las internas del propio municipio, de los distintos partidos políticos, se transforman en mezquindades y turbian algunas acciones, algunas cosas que es muy importante para la característica de la Escochía. Claro. A veces la ideología frena ante determinadas circunstancias porque, bueno, la pertenencia, la camiseta, como se dice habitualmente, genera no tener una mirada más amplia. Yo, perdón, yo no diría que es un proceso de ideología, porque yo me hago una pregunta. Ideológicamente todos quieren que haya trabajo. Obvio. Bueno, entonces no es un problema de ideología. Yo creo que es un problema de mezquindades políticas, de egoísmos políticos. Hay que ver un poquito a los miserables. Entonces cuando vos leés todo eso, te vas a dar cuenta que hay quienes a veces enturnian las cosas producto de ser miserables, lamentablemente es así. Claro. Pero el pueblo de Necochía en su conjunto y todos los partidos políticos, más allá de los resultados, tendrían que haber hecho un gran aplauso, un gran aplauso a esta acción del municipio y a este movimiento que hizo Facundo, Diego López, Jacín, con toda esta estructura de las lanchas que van a venir. Claro. Es decir, no sé, así lo veo yo, capaz que estoy equivocado y yo también estoy en un proceso de reflexión si todo lo que hago está bien o está mal. Claro. Y no ocuparme individualmente de mí mismo y estar tranquilo como un duque y disfrutar realmente de los viajes y disfrutar de mi querido Keke. Claro. Uno también se pone a pensar muchas cosas, ¿no? Porque ante las mezquindades y ante las miserias de la gente, bueno, qué sé lo de este. Ya son cosas muy profundas de una personalidad, de una sociedad que a lo mejor no tiene sentido estar peleando por ella, ¿no? Esto no quiere decir que uno va a hacer los brazos. No, 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 ya te conocemos de hace mucho tiempo, pero nos damos cuenta cuál es tu rumbo. Ahora, mientras haya generación de puestos de trabajo, mientras haya valor agregado a todo lo que de alguna manera se produce en nuestro distrito, eso genera un cambio en la sociedad, genera un cambio de la conformación económica de la sociedad. Y este es el sentido hacia el que hay que buscar, ¿no? No, pero además lo que significa la pesca, es decir, vos podés traer una metalúrgica, si querés. Sí. Vos podés traer, qué sé yo, no sé, una fábrica de fideos, si querés. Claro. Ahora, que venga la pesca, que vengan veintitantos de lanchas, y que dos o tres lanchas se puedan quedar para el resugo. Claro. Pero la pucha, si no valoramos esas cosas, y yo creo, viste, que estamos destinados a una muerte lenta, viste, ¿entendés? Este es el tema. Entonces es lo que yo muchas veces reflexiono y me digo, bueno, a ver, tengo un conjunto de afectos, un conjunto de amigos, un conjunto de compañeros. Bueno, a ver, ¿qué hacemos por nosotros mismos? Claro. ¿Entendés? Ya no pienso en el conjunto de la sociedad. Digo, bueno, a ver, ¿qué hacemos por nosotros mismos? Y bueno, y nosotros creceremos, y bueno, y seguiremos haciendo acción social, donando cosas, pero ya desde otra perspectiva. Claro. Desde otra perspectiva. Con otra mirada distinta para ver si la transformación se hace, aunque el tiempo sea el testigo, ¿no? Exactamente. Yo esta mañana escuchaba a la gente del vecinalismo, de la agrupación municipal. A mí me parece muy bien, es un muchacho joven, me parece bien, son años que va a tener que pelear, y bueno, y que siga peleando, viste. Y me parece de diez, ¿me entendés? Ahora, uno se pone a pensar en lograr esto de la grancha y, bueno, ¿qué sé hoy? No lo sé. Si soy honesto, a veces no se comprende el comportamiento y el camino que toma la sociedad. Claro. Pero bueno, y los partidos políticos, la dirigencia política, ¿no? Y la dirigencia empresarial, ¿no? Ese es el tema. Es verdad. El paradigma es cambiar una sociedad cuyo movimiento económico es de servicio para pasarlo a ser productivo, porque la multiplicación será totalmente distinta. Y lógico. Y perdí el ejemplo del monumento al pescador. Sí. La familia. Es decir, Necochea, que ha sido por excelencia un lugar donde realmente se desarrolló la pesca, con cientos y cientos de trabajadores, todos los turnos, mañana, tarde, noche. ¿Cuántas gente había en los monumentos? Claro. Sí. Sí. Es verdad. Estas son las cosas que te dan bronca. Porque inclusive rescatar un monumento que en cada puerto del mundo hay, parece que no le damos valor a nada. Claro. Claro. Y cuando vos ves que nadie le da valor a nada, le dan valor a máscara individualismo, es muy triste, ¿viste? Es muy triste. Claro. Claro. Y vuelvo a decir, no estoy pesimista, ¿eh? No, 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 no. Sino que me obligo, me obligo a mí mismo a tener una mirada diferente en función de las acciones a desarrollar. Claro, claro. Miguel, te agradecemos esta comunicación, ¿eh? Listo, fenómeno, muy bien. Un abrazo para todos. Daniel, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. Todavía no lo hemos visto por acá, pero anda bien. Bueno, 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 fenómeno. Fenómeno. Un abrazo para todos. Un abrazo, un abrazo. Chao. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez y desde la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Está allá en Buenos Aires. 11 grados, 7 de...